Bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un tema bien delicado, es un tema que para mí es importante. El corto que vieron ahora y el otro video que les voy a estar compartiendo ahorita de la empresa y de la persona que tiene esta idea es un concepto. No, todavía no es una realidad. A veces las personas ven este video que voy a colocar ya mismito o vieron este video en estos días y pensaron que ya está esta fábrica de bebés, podríamos decir, o este laboratorio existe. No, no existe. Pero al yo leer el artículo, ver lo que dice la persona que está proponiendo esta idea ante la alarmante necesidad de bebés, porque si ya en nuevo orden mundial, la elite, el Papa Francisco los otros días incluso hizo un comentario. Voy a estar hablando de eso hoy. Se han dado cuenta de que necesitamos bebés. Tido de nuevo en una cultura pro vida. Ahora vamos a tener bebés. No, para nada. Lo que siempre ha hecho Satanás, lo que siempre ha hecho la revolución es destruir verdad, disolver para volver a unir y reconstruir diferente, formar una cosa distinta. Por eso todas estas cosas que se leen en el satanismo, como el parecido al alquimista, a que yo puedo crear lo que yo desee, el poder de la mente, el poder de destruir. Si usted ve las imágenes de Baphomet, de los satánicos, tienen una inscripción que también la tienen los mazones, que se llama Solve et Coagula, que lo que significa disuelve verdad y luego une para formar otra cosa, algo diferente, algo tal vez mejor para ellos. Por eso el actual presidente de los Estados Unidos, su su eslogan, su frase era Build Back Better. Después de una crisis económica, financiera, una supuesta crisis racial y de salud y todo lo demás. Pues entonces ahora vamos a Build Back Together. Vamos a tener lo que le llaman un nuevo normal o una nueva generación o una nueva forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Esta crisis de no tener bebés ha sido creada por el propio hombre. El hombre ha decidido no tener familias numerosas. El hombre ha decidido recurrir a diferentes soluciones. Podríamos decir no son soluciones, son aberraciones para solo tener relaciones sexuales por placer. Los niveles de esterilidad han aumentado obviamente porque todo eso se queda en el cuerpo humano y eso hay muchísimos estudios que incluso pueden afectar las generaciones cuando las personas hacen este tipo de tratamiento. Lo otro es que se ha ido empujando muchísimo que cuando una mujer ya tiene su segundo bebé, ya le ofrecen la operación para no tener hijos. Muchas mujeres han cometido ese grave pecado sin saberlo. Si usted es una, no se preocupe. Sí les recomiendo que vaya y lo confiese porque el Señor le dio un regalo a usted para ser madre. Usted decidió, usted sola decidió cuándo terminar ese regalo, cuando se supone que sea Dios quien lo decida. Y así hemos tenido todo este tipo de cosas que se están haciendo en el mundo para promover familias más, menos numerosas. Hay países como China en su momento también y Rusia que llegaron a limitar la cantidad de hijos que podían tener las familias. No estoy seguro si Canadá también creo que cayó en eso. Entonces ahora ya nos están hablando de que hay necesidad de familias. Pero claro, el nuevo orden mundial no nos va a proponer que volvamos a la familia tradicional, la familia dedicada a los hijos, la familia que vive por sus hijos, la familia que tiene muchos hijos naturalmente, por amor en el matrimonio. No, ahora nos están hablando de una fábrica, una fábrica de bebés, una manera que va a evitar que tengamos bebés enfermos, que vamos a poder monitorear a todos los fetos, que vamos a tener. Y yo leo esto y vamos a hablar de esto ya, Mimito. Pero cuando yo leo estos artículos y veo estas ideas y yo no estoy juzgando el corazón de nadie, sabrá Dios si son buenas las intenciones. Pero siempre me recuerdo cuando escuchamos las historias de Adolfo Hitler y la supuesta búsqueda o manera de que ellos querían crear una raza superior y tener una raza superior. No es exactamente lo mismo lo que queremos lograr aquí cuando se quiere monitorear a los fetos, cuando se van a escoger a los mejores, cuando las parejas van a poder escoger también cuántos quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren. Todo este tipo de cosas que no se puede hacer en una forma natural. Todo eso se le va a ofrecer a la gente en el futuro. No hay riesgo de enfermedad, garantizado. Y pues vamos a tener unas estadísticas de salud que van a aparentar ser mejores, como ha pasado en España hace unos años. Recuerdo haber visto un sacerdote en la Internet hablando de esto, de cómo las estadísticas de autismo habían disminuido grandemente y las personas estaban celebrando por esto y la ciencia y el gobierno. Pero que cuando vemos las estadísticas es porque se ha ido básicamente imponiendo una regla de que cualquier niño que venga con problemas de autismo, pues se le va a recomendar a las parejas que aborten. En una cultura secularizada, donde ya no hay moral, donde ya no está Dios de centro, la gran mayoría de las parejas han aceptado abortar y volver a tratar para poder tener un hijo saludable. Por ende, las estadísticas muestran que ellos han casi erradicado en cierto momento el autismo. Pero realmente no es que encontraron una solución para esa enfermedad o que lograron manejarla. Simplemente que la erradicaron y la erradicaron cortando la vida de un ser vivo. Así que de eso vamos a estar hablando hoy de la moralidad católica. Vamos a ver este video que yo les voy a colocar ahora y vamos a estar analizando si realmente lo que es el concepto in vitro, todas estas tipos de cosas que se utilizan hoy en día, pastillas, para tener hijos y para evitar hijos. ¿Por qué los católicos no podemos hacer nada de esto? ¿Cuál es el problema moral? Vamos a ver eso y vamos a estar analizando esta idea. Porque según él, él dice que él espera que en el futuro, tal vez en menos de 10 años, la gran mayoría de las personas tengan sus hijos de esta manera. Y para comenzar, yo quiero que hagamos una... Vamos a ser un padre nuestro. Llevo haciendo el padre nuestro ya un tiempo. Quiero hacerlo de nuevo. Sé que no lo estamos aprendiendo en familia, voy a decir. Pero sí, ustedes son casi mi familia. Me acompañan unas dos, tres veces a la semana. Junto a mi familia también acá. Y pues nada, vamos a hacer esta oración. O la vamos a rezar en el nombre, en homini patris. Et fili, espíritu santi. Amén. Pater noster qui esencialis, santificetur nomen tuum, avenia, reinuntum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum ganobis hodie, et emite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris. Et nenos inducas intentacionem, se libra nos amalo. Amén. In homini patris, et fili, espíritu santi. Amén. Bendito sea Dios. Y déjame colocarles este video. Este video está en inglés, pero voy a colocarlo un momentito y no se me desesperen. Pero este video ya es del website de esta compañía. La compañía se llama Ecto Life. Se escribe Ecto Life. Y están proponiendo esta idea. Obviamente lo que ellos hacen, cuando tú tienes una idea como esta, que estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿verdad? Pues tenemos, estamos hablando de que necesitas personas que te ayuden, que realmente inviertan dinero en tu empresa y tener los recursos para tu poder llevar tu idea a una realidad. Y pues eso es lo que ellos están buscando aquí. Están tratando de presentar esta idea para entonces buscar personas que los ayuden. Y esa es más o menos, ese es uno de los videos. Este video que está aquí, no lo voy a colocar, dura ocho minutos. Y pues explica todo lo que yo voy a estar hablando hoy. El problema está en inglés. No lo encontré en español. Así que no lo voy a compartir completamente. Yo voy a compartir los enlaces en la descripción de este programa. Yo no me invento nada aquí, ni me pongo a tratar de buscar noticias para llamar la atención. Creo que esto es algo que hay que hablarlo. Es importante porque una cosa es vamos a tener niños, ¿verdad? Y otra cosa es vamos a hacerlo de esta manera. Y pues el fin no justifica los medios. Es importante. El fin no justifica los medios. Eso es moral católica, moral, 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 básicamente. Así que no nos olvidemos de eso. Pero ese es el nombre de la empresa. Y les voy a colocar el corto. Tengo un corto aquí de un minuto, que es el que estaba en las redes sociales. Y lo discutimos tan pronto termine. Dura un minuto. Posiblemente lo corto. No sé, ¿verdad? Está solo en inglés. Pero yo voy a estar traduciendo después del video. Para las mujeres que tuvieron el utero surgically removed debido a la cáncer o otras complicaciones. Con Ectolife, la cáncer y la cáncer de la cáncer y la cáncer de la cáncer. Ectolife es diseñada para ayudar a los países que están sufriendo de desgrado de población severa, including Japan, Bulgaria, South Korea, y muchos otros. La cáncer de la cáncer features 75 highly equipped labs. Cada laboratorio de la cáncer puede accommodate up to 400 growth pods o artificial wombs. Cada pod es diseñado para replicar las exactas condiciones que existen dentro de la madre. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure. Y esto parece de película de ciencia ficción, de verdad que sí. Pero sí queremos ver si esto es posible, no es posible, lo deberíamos aceptar los católicos como una solución para las personas que no pueden tener hijos o para una solución para evitar enfermedades. Miren por qué proviene esto. Muchos han estado hablando de este tema recientemente. Uno de ellos ha sido Elon Musk, quien está ahora con Twitter. También estuvo hablando de esto hace poco en su cuenta de Twitter. Él dijo que deberíamos estar mucho más preocupados por el colapso de la población si no hay suficiente gente para la Tierra. Y él que está con esto de que van a ir a Marte, pues dice, entonces definitivamente no habrá suficientes personas para Marte. Y estas declaraciones de Mox de la tasa de caída del mundo trajeron la tasa de natalidad, disculpen, en una caída increíble que ha tenido los últimos siglos, a menos siglos, décadas, pues ha traído el tema. Y entonces muchas personas han estado tratando de inventarse todas estas nuevas cosas. Como en el 2017, los científicos crearon un bio bag, o un bio bag es como una bolsa que funciona como un útero artificial y lo usaron para criar un cordero bebé. Ahora se ha presentado un nuevo concepto exclusivamente para Science and Stuff, que es como, es una revista que muestra cómo se podría hacer lo mismo con los humanos. En imágenes publicadas recientemente, la persona o el hombre de la idea o que está detrás de esto se llama Hasem al-Gaili, y creo que es hindú, si no me equivoco, muestra cómo podría ser el parto en el futuro. Específicamente, él cree, él dice que puede crear una instalación de matriz artificial llamada Ectolife, que es lo que le estaba mencionando al principio del programa. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de las parejas en edad reproductiva en todo el mundo se han afectado por la infertilidad, cosa que ha sido causada por la mala alimentación, la salud, lo que se están, las cosas que se están imponiendo y lo que se le hace a los niños cuando nacen. No puedo decir la palabra porque rápido me censuran, lo que empieza con V. También tenemos todo lo que se ha ido promoviendo, entonces ahora tenemos este problema, aparentemente, se llegó de la nada y pues tenemos que buscar una solución como género humano. Dice las Naciones Unidas, de hecho, durante los últimos 70 años, o sea que son décadas, la tasa de fertilidad en todo el mundo han disminuido en un asombroso 50%. Ellos dicen asombroso, cuando ellos han promovido la cultura abecedario, ABCD, FG, JK, LM, OPQ, y pues esa cultura no puede tener hijos. Tenemos también que han promovido todo lo que es el cuidado reproductivo, como le llaman ahora, la planificación familiar que ahora se impone, todo ese tipo de cosas y entonces ellos ahora mismo nos dicen que ha sido un asombro, que hemos reducido nuestra tasa de natalidad a un 50%. Pues claro, si el ser humano ha decidido ya solo tener uno, dos, o tal vez ningún hijo en las familias. Las razones de esta disminución dicen ellos, incluyen entre otras cosas una mayor educación de las mujeres, aumento en el empleo, el alto costo de criar a los niños y una caída en el conteo global de espermatozoides. 23 países ya están en riesgo, Japón, España, Portugal, Tailandia y Corea del Sur al frente de la crisis. O sea que no están generando hijos. Cuando estas generaciones fallezcan tienen un problema grave. ¿Quiénes van a ser los doctores, los que van a administrar la educación? ¿Quiénes van a correr el país básicamente? En los Estados Unidos las estadísticas de infertilidad también son aleccionadoras. Uno de cada ocho parejas estadounidenses tiene problemas de fertilidad. 12 a 15% de todas las parejas no pueden concebir después de un año de sexo sin protección. El 10% de todas las parejas no pueden concebir después de dos años de relaciones sexuales sin protección. Y dice protección, pero aquí estoy hablando el lenguaje de ello. Y quiero aclarar porque no es que Luis Román esté de acuerdo con esto. Cuando decimos sin protección es el condón o las pastillas. Básicamente lo que debería decir ahí es el 10% de todas las parejas no pueden concebir después de dos años de tener relaciones sexuales naturalmente como debe ser. Sin ella estar tomándose nada, sin el hombre estar utilizando nada, simplemente pues haciendo lo que debemos hacer como seres humanos en el matrimonio. el 33% de los estadounidenses ha recurrido a tratamientos de fertilidad, 33%, esto es un porciento bien alto y hay muchos católicos en esto y hay sacerdotes que a veces aconsejan a las parejas que hagan esto y esto va en contra de la doctrina católica. El 33% de los estadounidenses han recurrido a tratamientos de fertilidad o conocen a alguien que lo haya hecho. En respuesta a este problema, este inversor dice deberíamos invertir en tecnología que haga que tener hijos sea mucho más rápido. Escuchen bien. Miren, miren cómo ven a un bebé. Deberíamos invertir en tecnología que haga tener hijos que sea mucho más rápido, más fácil, más barato, más accesible. Punto. Eso es lo que dice él. Úteros sintéticos, etcétera. Y eso es exactamente lo que estaba pensando Al-Ghali cuando se le ocurrió el diseño de Ectolife. Al-Ghali le dijo a Science & Stuff que se inspiró para crear el concepto de Ectolife para promover la discusión sobre una tecnología que no debe ignorarse. Según Al-Ghali, el concepto de matriz artificial de Ectolife cambiaría la vida de muchas personas que luchan por concebir. Es una solución perfecta para las mujeres a las que se les ha estirpado el útero quirúrgicamente debido al cáncer u otras complicaciones. También podría ayudar a resolver los problemas que surgen del bajo conteo de espermatozoides. Dijo Al-Ghali con entusiasmo y agregó que el concepto de Ectolife o tecnologías similares podría finalmente hacer que el aborto espontáneo sea cosa del pasado. Y el problema con esto es que suena bien. Hay mujeres que sí, tienen abortos espontáneos y no es culpa de ellas y no tienen ningún pecado. Es algo natural que sucedió y pierden a sus hijos. tenemos estas situaciones de cáncer y de problemas de salud donde el útero tiene que ser estirpado, la mujer quería tener hijos, ya no va a tener hijos. Pero hay algo que se llama la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es bien difícil de acatar muchas veces y la voluntad de Dios no solo y estoy hablando como cristiano católico, yo sé que el mundo entero esto que yo estoy diciendo le importa un bledo, pero esto es un canal católico y estamos tratando este tema de una manera católica. La voluntad de Dios es difícil a veces de entender y a veces enoja, a veces frustra, a veces no sabemos qué hacer. Por eso es que tenemos que vivir una vida sacramental. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios y entender que Dios obra bien siempre, que Dios es perfecto, que Él sabe no lo que yo necesito, Él sabe lo que es bueno para mí. Y si yo tengo todas esas ideas claras en mi vida y en mi mente, yo no voy a tener ningún problema si estoy viviendo una de estas circunstancias. Yo no estoy diciendo que no va a ser doloroso, yo no estoy diciendo que puede ser que tome tiempo, yo no estoy diciendo que puede ser inclusive frustrante, claro que sí lo va a hacer, yo no he dicho que va a ser fácil, nuestro Señor Jesucristo dijo que para ser sus discípulos debemos cargar nuestra cruz de cada día, o sea que sigue siendo una cruz, aunque esa cruz es llevadera, nos dice Él, si andamos con Él, ese yugo se hace más liviano con Él y eso es lo que yo estoy diciéndole a ustedes aquí, porque sé que allá afuera hay mujeres que han estado en estas circunstancias y tal vez deben estar pensando, Luis, tú no entiendes lo que estás diciendo porque tú no eres mujer, pues saben que tienen razón, yo no soy mujer, yo soy hombre, pero sí he tenido hijos y también he tenido circunstancias, he estado en circunstancias, tal vez no tan relacionadas con esto, he tenido mis circunstancias de estos de los abortos espontáneos, eso sí lo he tenido y miren, uno a veces está buscando niños y ya, no vienen, es la voluntad de Dios, a mí, ¿qué puede uno hacer? Si uno recurre a esto, ya es yo decirle a Dios, yo soy el que mando, yo quiero esto, yo lo deseo con todo el corazón y a veces vienen estas ideas, el demonio nos dice, bueno, naciste en esta época, si Dios permitió que esto existiera, pues toma ventaja, eso no es malo, a él no le hace daño a nadie y eso es lo que vamos a estar mirando ahorita, si no le hace daño a nadie, si realmente esto es algo bueno y en el video, no voy a estar leyendo todo este artículo porque si no, no terminamos, pero en el video él menciona la posibilidad de que no haya problemas con cesáreas, ustedes saben que a veces los niños crecen demasiado, cosas de la naturaleza también y pues los doctores tienen diferentes técnicas, en el pasado hasta en las épocas de los indios habían sus técnicas para que una mujer pudiera parir un niño grande, habían sus cosas o si no, tristemente, pues como la ciencia no estaba tan avanzada, a veces la madre fallecía o la madre tenía que vivir con algún tipo de dolencia por toda la vida después que nació cierto hijo, pues él dice que todo eso se podría evitar porque ya sabemos que esta mujer pues no puede tener hijos por aquella razón, va a ser cesárea, pues nada, hagámoslo de esta manera, hagámoslo afuera, en un ambiente fuera de microbios, en un ambiente donde podemos monitorear al bebé, en un ambiente que si algo sale mal podemos empezar de nuevo, en un ambiente donde podemos garantizar que el niño o niña van a ser feliz, feliz no, disculpen, saludable, y también feliz. Bueno, todo lo que ellos proponen aquí en este video, lo cual suena bien, vuelvo a lo mismo, pero realmente no es la voluntad de Dios, no es como debería ser, estamos jugando con lo más sagrado que es la vida, que es la vida, y pues estas instalaciones no existen, eso sí quiero aclarar, no es que estén ahorita mismo presentes, no es, son simplemente imágenes de un video que ellos colocaron juntos para entonces poner la idea, ellos quieren colocar la idea que tienen en el exterior, les voy a mostrar aquí otras fotos para que vean los que acaban de conectarse, los invito a que vean el repetido que coloque el video, puede ser que lo coloque ya mismito de nuevo para que lo puedan ver, pero pues algunas de las imágenes del video son estas que están aquí, déjenme salirme de aquí para que sea más grande, ay espérate, disculpen, ahora, y pues ya, es un lugar donde ellos dicen que pueden inclusive haber alrededor de 30 mil bebés al mismo tiempo, es la meta, y el niño tendría todos los cuidados que tiene que tener, no le va a faltar nada, y va a ser monitoreado de esta manera, y así pues garantizamos a quien no puede tener hijos que los tenga y a quien los tiene que no los tenga con riesgo, y así pues podemos obtener bebés o hacer bebés mucho más rápido que la manera tradicional que es la que Dios pues nos ha nos ha dado. Recientemente también ante este problema quiero hablar un poquitito del Papa Francisco. El Papa Francisco, estoy leyendo aquí de Info Vaticana, un artículo por Carlos Esteban de hace, de ayer, de 14 de diciembre, y dice en su encuentro con la familia Francisco ha insistido en que nuestro mundo, el Papa Francisco, necesita niños ante la amenaza real de un invierno demográfico, o sea que ya hasta el Papa está hablando de este tema. Mucho ha llovido de la mal a la ocasión al principio de su pontificado en el que Francisco tachó de conejas y no sé si se acuerdan de esa noticia, él tachó de conejas a las católicas madres de familias numerosas y mucho ha cambiado el panorama de la natalidad mundial a mucho peor, así lo colocar aquí en el escrito, a mucho peor. El Papa, consciente del desafío para el mundo del actual invierno demográfico, urge a las familias a ser generosas en este asunto y me parece bien que lo diga, lo que él dijo hace unos años fue muy lamentable cuando estaban hablando de la pobreza y bueno, muchos me tratarán de ver un contexto, el Papa lo quiso decir en este contexto, lo que sea, el punto es que el término conejas, mira una madre, yo conozco madres que tienen 12 niños, mis abuelos, los abuelos de muchos de nosotros que eran conejos entonces, gente que no pensaba y se pasaban brincando todo el día, que no tenían televisión, nos dicen relajando, bien despectivamente cuando eran personas que eran, primero que nada, se dedicaban a la familia, segundo, no utilizaron nada de lo que nosotros utilizamos, por eso los grados de infertilidad no eran tan altos en aquel tiempo y estas familias y los que tienen familias numerosas sabemos y vemos como el ambiente en una casa es tan bonito cuando hay hijos, cuando hay ese ambiente, cuando podemos tener ese amor. El Papa dice, estas son las palabras del Papa, lo dije, pero quiero repetirlo, estamos viviendo un invierno demográfico grave y debemos reaccionar ante esto con todas nuestras fuerzas, con nuestro trabajo, con nuestras ideas para convencer. ha dicho el Papa al foro de asociaciones de familias presidido por Gianluigi de Palo recibido en audiencia. Él dice, el Papa, mi secretario me dijo el otro día pasando por la plaza de San Pedro, vio una señora con un cochecito de bebé, quería mirar a los niños y había un perrito dentro, insiste el Santo Padre, es un símbolo, por eso lo digo, necesitamos niños, necesitamos niños y esta crítica pues me parece excelente del Papa, pero no es un reto que afecte exclusivamente a las familias individuales sin un problema al que se enfrentan los poderes públicos y al que deben responder con urgencia y eficacia. Esta es la única forma de lograr un cambio de tendencia en la natalidad. Estamos en un invierno demográfico malo, aquí muy malo, aquí tocamos un punto que comparto con vosotros y que de hecho os agradezco porque me habéis ayudado a entender mejor la situación. Esas son las palabras del Papa, él continúa, gracias también a sus iniciativas, el tema de la natalidad se ha convertido ahora en el primer plano de las agendas políticas, pero se trata de pasar de las palabras a los hechos y luego pasar de lo paliativo a una terapia real y eficaz. El Papa aquí pues solo habla de esto, de tener hijos. Yo espero que cuando llegue el momento hablemos de este tipo de concepto que es lo que voy a estar hablando ahora de la fertilización de estas tecnologías que van a salir a la luz porque sabemos que el mismo Vaticano estuvo muy de acuerdo con la forma en términos de salud que se manejó la crisis de salud y no cuestionaron nada, por lo menos él sí se habló de libertad de decidir, pero pues no sé, no sé, no sé, como dije, no se promovió y entonces ahora con estas nuevas tecnologías mi miedo es que tengamos un Vaticano que sea capaz de buscar la forma de reconciliar este tipo de tecnología, buscar de una manera teológica de explicar que debido a las circunstancias actuales solo a estas causas extremas por un tiempo indeterminado pero no para siempre debemos aceptar este tipo de tecnología por el bien común y algo así nos van a estar diciendo si no nos ponemos verdad las pilas ojalá que así no sea y si los obispos comienzan a hablar y hablar y hablemos de estos temas sobre los católicos resulta mencionar que nosotros no podemos por nada del mundo envolver ningún tipo de otra persona incluso sacrificar la vida de embriones para obtener un fin no podemos hacer eso en el proceso de in vitro o de fertilización requiere la máxima producción de óvulos de forma que puedan ser fertilizados y se pueden generar la mayoría cantidad de embriones posible ¿por qué se hace eso? porque a mayor número de candidatos mayores posibilidades de obtener embriones que tengan la más alta calidad dado que en líneas generales que se mencionan de in vitro es una técnica poco eficiente varios de los embriones producidos y es que no siempre funciona incluso la gran mayoría no salen bien salen defectuosos y por lo tanto son desechados ¿qué son estos embriones? porque estamos jugando con vida es eso vida y hay vida humana o sea no cualquier vida vida humana y acuérdense que la vida humana nos enseña la fe católica nos enseña la biblia que la vida humana es la única a imagen y semejanza de dios fuimos creados a imagen y semejanza de dios o sea que somos sagrados somos templos hay algo importante en nosotros no somos cualquier otro animal ni nada que sucedió por accidente somos seres que estamos destinados a algo mucho más y somos seres que somos pues sagrados ¿verdad? en ciertos sentidos en nuestra naturaleza tiene que ser respetada algunos otros tendrán un mayor potencial de los embriones de ser viable pero su calidad no será la óptima y solo algunos a veces solo uno o incluso ninguno van a tener las cualidades que se están buscando ¿qué significa esto? que para que una pareja pueda dar a luz un solo hijo bajo este proceso in vitro varios habrán sido concebidos siendo su destino el ser eliminados o congelados dependiendo de su calidad y viabilidad así como del presupuesto de la pareja para poder pagar el congelamiento temporal de dichos embriones que eso también es otra técnica que se hace y luego pues se utilizan en el futuro que también volvemos a lo mismo aquí hay unos problemas éticos y morales sobre eso en este punto cabe recalcar que la mayoría de las parejas que lo intentan no lo logran después del primer ciclo de acuerdo de acuerdo al Instituto Nacional de Excelencia de Salud y Atención del Reino Unido se recomienda al menos tres ciclos de esto que acabo de decir para llegar a un 45 o 53% de chance de embarazo en mujeres menores de 40 años esto quiere decir que en la mayoría de los casos el número de embriones generados eliminados y congelados debe multiplicarse por tres así que imagínense aquí tenemos el problema ético para mí también la razón más poderosa por la que esta técnica es antiética es diametralmente contraria a nuestra fe para un cristiano el deseo legítimo de tener un hijo y compartir con este el amor de padre no puede estar por encima de la destrucción de vidas inocentes o de una crisis humanitaria que hay ahorita mismo en la tierra de seres humanos que también son tan hijos como aquel que llegó a nacer a esto habría que agregar que las faltas éticas se agravan cuando se considera que muchos embriones son también eliminados a través del llamado diagnóstico genético prenatal esto a veces la gente ni lo sabe dado que el proceso inevitablemente objetiza al concebido el embrión se convierte de pronto en una suerte de producto sabiendo que los padres han invertido mucho dinero en este procedimiento lo último que se desea es obtener a un niño enfermo pues sería como pagar por un producto defectuoso por lo que antes de la implantación de embriones estos son sometidos a exámenes genéticos para evaluar si existen anomalías cromosómicas o alguna enfermedad genética de la cual los padres sean portadores de forma que sólo se implantarán aquellos embriones que estén libres de defectos lo demás serán desechados y usted cree que eso es bastante cristiano yo a veces yo recuerdo hay una película que no recomiendo que la vean yo recuerdo que la vi en mismo tiempo que no era tal vez católico bien y las películas tienen desnudé y eso no deberían verla pero la película trata de los los Spartans no sé cómo traducirlo en español los Spartianos que son unos luchadores unos guerreros y esto lo hacían muchas tribus cuando ellos tenían hijos ellos tenían que observar a los niños especialmente a los varones brazos muy cortos un pie virado la cabeza rara los hombros dislocados o algún defecto ellos los tiraban contra una piedra o los tiraban de un barranco para asegurarse que no vivieran porque defectuosos no les servían a un pueblo que a lo que se dedicaba era a la batalla y la labor del hombre era esa proteger a la comunidad pues teníamos que tener buenos soldados y de esa manera se aseguraban que todos los hombres todos los jovencitos varones de esa sociedad todos eran saludables y claro cualquiera persona llega allí y dice oye esta gente tiene tremendos doctores todo el mundo está aquí saludable no es que nos encargamos de escoger a los que estén libres de defectos después de haber nacido y antes de haber nacido hay donde viene el debate muchos dicen no después de haber nacido está muy mal eso es matar a un niño pero antes de nacer no es niño ese es el debate que siempre hay oh estos son células nada más Luis lo que tú estás hablando ellos son células son embriones hay células efectos lo que le queramos llamar el punto es qué va a ser luego y qué va a ser luego ese fin para lo que fue creado para lo que existe y esa combinación tiene tiene un peso si no no es cualquier cosa no lo puedo tirar en cualquier lugar porque ya tiene incluso vida tiene vida y esa vida ya es humana no es que la vida del feto de embrión es animal y de cierto momento cuando está en la barriga y nace entonces se convierte en humana esa vida sigue siendo la misma es humana no está formado todavía está en un proceso de formación al igual que un niño pequeño yo no puedo decir que un niño cuando a veces la gente dice no que es una persona una persona es un ser que puede tomar decisiones y pues es libre y pues hace sus conclusiones tiene opiniones argumenta defiende lo que desea y pues eso es una persona entonces que me dicen de un bebé un bebé que acaba de nacer que todavía no piensa claramente no puede hablar no puede ni caminar es una persona si es una persona pero es igual que la otra lo que pasa es que esta persona está en proceso de llegar a ser igual que la otra que la persona adulta y por ende tiene tiene los mismos capacidades pero no están desarrolladas que no estén desarrolladas no quiere decir que no están presentes entonces es lo que sucede con esto y ahí vemos ahí estamos viendo entonces el grave la grave moralidad y problemas que tenemos con estas tecnologías así mismo los avances han dado lugar no solo al préstamo de útero sino que existe como alternativa esto ya es para las personas que deseen hacer esto el vientre del alquiler es una opción que utilizan tantos parejas heterosexuales como homosexuales esta práctica también es antiética es antiética y por lo tanto muy dañina no solo para el hijo que es separado de su madre biológica y que muchas veces le es quitado el derecho de conocer de donde vino sino también para la madre pues se atenta contra su dignidad de mujer y de ser humano y es reducida a una mera fábrica de hijos eso también es otro problema muchos dirán no pues yo lo que hice fue que fulana ella presta su vientre entonces nosotros el bebé pues fue fue creado podemos decir fue concebido en el vientre de ella no esto no es normal no es natural el catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente en el numerales 2374 al 2379 repito numerales 2374 2379 y el catecismo de la iglesia católica no es infalible no es la biblia pero está basado en las sagradas escrituras está basado en la tradición todo lo que dice aquí tiene peso porque está basado en lo que sí es infalible que es la palabra de dios así que hay que escucharlo hay que seguirlo y no es algo que se cambia el catecismo no puede cambiar la iglesia como madre dice en el numeral 2374 al 2375 la iglesia como madre y maestra reconoce que grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles por lo tanto está a favor y alienta a que se realicen investigaciones que intenten reducir la esterilidad humana siempre y cuando se pongan al servicio de la persona humana de sus derechos inaleneables de su bien verdadero integral según el plan y la voluntad de dios eso está en el como dije en el numeral 2375 pueden buscar el documento donum vitae donum vitae también en el 2377 del catecismo de la iglesia católica bueno del 76 al 77 2376 2377 dice las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges esto es lo que estaba hablando del vientre de alquiler donación de esperma o de óvulo préstamo de útero son gravemente deshonesta esto también lo están haciendo las parejas del mismo sexo practicadas dentro de la pareja estas técnicas inseminación y fecundación artificiales homólogas son quizá menos perjudiciales pero no dejan de ser moralmente reprobables pues disocian el acto sexual del acto procreador y es que es el entendimiento que nosotros tenemos de lo que es el acto sexual el acto procreador el amor entre la pareja la voluntad de dios todo es un uno es un todo va juntos entonces cuando ya tú lo separas y empiezas a separar el acto sexual para el placer fuera de lo que es tener hijos separas también lo que ya eso no tiene que ver nada con el matrimonio yo puedo tener sexo fuera del matrimonio pues entonces todo pierde ese sentido integral que tenemos los católicos que lo entendemos así porque así es la ley natural y que lo entendemos así porque es la voluntad de dios es lo que la iglesia siempre y lo que dios nos ha revelado en el catecismo en el numeral 2378 dice la iglesia nos proporciona un fresco hábito de verdad cuando nos dice el hijo no es un derecho sino un don un regalo los hijos no son un derecho que porque nos casamos tenemos que tener hijos y si no se me dan tengo que hacer lo que sea lo imposible pero ahí tengo que tenerlos eso no es cierto ahora que te casaste y los estás evitando cuidado tiene graves problemas de eso no hablamos tanto hoy pero eso no se puede hacer el católico tiene que estar abierto a la vida incluyendo estas técnicas católicas que nos enseñan para esparcir un poco los embarazos por razones financieras mucho cuidado con eso porque muchas personas lo están utilizando con las razones equivocadas llevan años haciendo ese tipo de cosas que son naturales y dicen no yo no estoy pecando en contra de la vida yo estoy abierto a la vida pero ahorita no puedo y cuando vas a poder ya estás pecando estás utilizando básicamente tienes un sistema de anticonceptivo pero supuestamente católico y eso no existe no puede no existe tal cosa eso ya es anticatólico es como decir que somos revolucionarios cristianos no nosotros no somos revolucionarios nosotros somos contra revolucionarios punto yo no puedo decir que yo tengo un anticonceptivo católico los anticonceptivos son malos no se puede hacer no se puede hacer y jamás serán católicos ningún tipo de anticonceptivo si usted está en ese bembé como decimos nosotros y lleva años no ella se chequea hago esto yo sé los días que ya está fértil no estamos cayendo en pecado y cuando piensan tener hijos tienes que tener hijos para eso está el matrimonio es uno de los fines no lo digo yo lo dice la palabra de Dios así de sencillo entonces tenemos que estar abiertos a la vida y tenemos que entender también que no somos juguetes oiga ya usted lleva cuatro hijos que hago ahora Dios mío no quiero tener más hijos bueno pues párele contrólese busque la forma pero la no tenemos que tener ese balance pero siempre estar abierto a la vida el don más excelente del matrimonio el regalo más excelente del matrimonio es una persona humana el hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad a la que conducirá el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo a este respecto solo el hijo posee verdaderos derechos el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de los padres y también el derecho a ser respetado como persona desde su momento de la concepción miren lo que dice el catecismo de la iglesia católica en el 2378 desde el momento de su concepción no en el momento en que nació o no en el momento después de haber parido la mamá después de haber dado a luz en el desde el momento de la concepción el evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad deben asociarse a la cruz del señor fuente de toda fecundidad espiritual pueden manifestar su generosidad adoptando o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo eso dice el numeral 2379 y pues yo les digo y sé que muchos tal vez me están viendo y han caído en esto mujeres que se han operado para no tener hijos hombres que se han hecho vasectomía o viceversa parejas que me están viendo ahorita que han hecho este tipo de tratamiento in vitro para tener hijos y pues tienen sus hijos ya primero que nada déjame decirte algo dale gracias a Dios por tus hijos ahí están dale gracias a Dios por tus hijos pero sí tienes que admitir y saber que no fue la voluntad de Dios lo que tú hiciste no está bien haber hecho eso y es algo que debemos confesar debemos estar arrepentidos ahora hay que bregar con las consecuencias y no hay mejor ofrenda y vamos a decir no quiero decir penitencia pero acto de reparación que ser el mejor padre y madre para ese niño que está ahora en tu vida que tú forzaste que estuviera presente pero que Dios incluso lo ama y lo quiere como a cualquier otro porque es una persona normal y te ha permitido entonces tenerlo porque Dios permite él permite que pasen muchas cosas y muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor y pasan en el mundo no son buenas que él lo permita no quiere decir que lo quería ahora o que nos convenía pero lo está permitiendo ahora que vas a hacer al respecto yo te invito si tus hijos son el fruto de alguna de estas técnicas primero que no lo hagas más segundo que críes a esos niños lo mejor que puedas que le enseñes la fe católica que esos niños sean santos santos eso es lo que necesitamos será la mejor ofrenda que podrás hacerle a Dios por ese grave pecado de soberbia de querer hacer lo que yo quería hacer y no se me da y no se me da pues nada voy a utilizar esto que tengo que hacer e incluso sé que la gran mayoría posiblemente ni sabían que esto era pecado e incluso tal vez fueron dirigidos por un sacerdote que les dijo no hay problema no te preocupes tranquilos nadie los está juzgando pero si hagan lo que tienen que hacer hay que confesarlo y luego hagan su vida como debe ser críen a esos niños como debe ser cualquier padre debe hacerlo pero en el caso de ustedes va a ser parte de esa ofrenda hacia Dios por esa decisión que tomaron es lo mismo que sucede a veces cuando tenemos hijos fuera del matrimonio me incluyo yo hice mis cosas cuando joven tenemos que ser los mejores padres posibles son hijos nuestros y ser responsables de ellos completamente tenemos que hacerlo y pues la gente tiene que entender eso tal vez en el modo en que se hizo muchas parejas incluso se casan porque por estar por tener hijos tuvieron un hijo y pues casémonos y mira como dicen en inglés the make it work hacen que funcione el señor trae bendiciones y hace hacer bien de brazos torcidos miren a san pablo que era un desastre miren a san agustín que tuvo hijos también fuera del matrimonio que fue un hombre mujeriego que estuvo en la lujuria lean las confesiones de san agustín y miren el gran santo que se convirtió el gran obispo que se convirtió todos tenemos un pasado así que que este programa les aliente cualquier pecado pero especialmente estos pecados de la sexualidad que están acabando con el mundo estos pecados de la familia que están acabando que son pecados contra la familia que nos sirvan para cambiar nuestras vidas y dar testimonio de que si se puede con Dios que solo con la gracia podemos es imposible sin él pero con la gracia podemos transformar o el señor transforma renueva cambia lo que es feo por algo bello lo que es mentira por la verdad lo que no tiene sentido por algo que nos lleva hacia el fin que es claro conciso que podremos entender que entendemos que vemos que nos da dirección que se llama Dios así que bendito sea Dios si este programa ha llegado a tus manos y me estás escuchando en el día de hoy independientemente de tus circunstancias yo les invito a que lo compartan a que le dejen saber a otros que existimos compartan este programa con más personas hay un botoncito que es de compartir para que más personas vean este programa compartanlo en Facebook en Whatsapp en todas estas aplicaciones en Telegram a donde quiera que usted esté también les invito a que se suscriban al canal que le den me gusta al video de esa forma le dicen ustedes a YouTube que el contenido de este canal a usted le gusta yo sé que mucha gente a veces no se suscribe no que cuesta dinero no no cuesta dinero no que voy a recibir anuncios tampoco el que usted se suscriba simplemente le está diciendo a YouTube que a usted le gusta este canal además de eso garantiza que usted va a recibir notificaciones en el feed cuando usted abre la aplicación le va a salir los videos de los canales que usted está suscrito y pues obviamente usted no se quiere perder ninguno de nuestros videos me imagino yo así que suscríbase también les invito a que nos visiten por las otras plataformas estamos también en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter y estamos en Telegram por el mismo nombre conoce ama y vive tu fe por allá a veces compartimos otros contenidos así que los invito si usted está en esas plataformas también a que nos visite que le dé me gusta o follow o lo que sea a la aplicación que se une al canal en Telegram y así no se pierde absolutamente nada puede ver el contenido que tenemos allá que también es gratis y así pues no se pierde nada y nada los invito a que sigan rezando Rosario ya hoy estamos a día 15 de diciembre yo ya había hecho un reto para los católicos que estamos celebrando el adviento como debe ser leer el Evangelio de San Lucas así que me imagino yo que ya van por el capítulo 15 son 24 capítulos si usted empezó el 1 de diciembre termina el 24 y si no ha empezado y tiene tiempo meta mano como decimos en Puerto Rico lean 5 capítulos cada día hasta que llegue al número que tiene que llegar pero terminamos el 24 si Dios quiere con toda la vida de nuestro Señor Jesucristo que mejor manera de entender ese fin para luego meditar los sagrados misterios de ver a un Dios encarnado hecho ser hecho carne que habite entre nosotros el misterio grande y recordar que nuestro Señor viene y viene pronto bueno de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronovis que Dios me los bendiga bye bye y Gracias por ver el video.